La Capoeira Yo la práctica de la Capoeira la inicié principalmente porque habíamos tenido unos problemas familiares muy profundos, entonces había fragmentado de cierta forma la constelación familiar y el funcionamiento tal. Debido a eso se generó en mí una sensación de abandono y de poca estabilidad emocional y de acompañamiento, por ende busqué una forma de poder sentirme acompañado y de poder socavar mi malestar emocional y psicológico de esos momentos a través de una disciplina. Entonces fue debido a ese malestar general y a esa búsqueda en la que estaba que en la práctica de la Capoeira yo pude sentir un verdadero alivio. Por un lado porque la práctica en sí es física, entonces por ende te libera cierta hormona en el cuerpo que te causa bienestar, pero también en lo psíquico a través de la constante autosuperación, de una revaloración, de una autoconcepción nueva dada desde la práctica, a través no solamente desde los canones de la práctica misma, que por ejemplo serían como ser un buen capoeirista que tiene tanto y tanto elemento, sino que también se va generando un criterio propio sobre todo lo que la práctica te entrega. Por ejemplo, la gestión emocional que te genera la práctica constante de la Capoeira a mí me ha generado muchos beneficios en cuanto a la concentración, en cuanto a identificar en qué parte de mi cuerpo se genera el malestar, identificar, nombrar las emociones que se vienen y poder sentirla y escucharlas y después dejarlas pasar, ya que la práctica te requiere mucha atención corporal y emocional y todo eso dado fundamentalmente por un manejo de la respiración. Quienes me motivaron principalmente a practicar la Capoeira fue en una primera instancia mi profesor en ese tiempo del colegio y que también después se volvería, que estaba dando clases en ese momento como un taller en la Capoeira. Como comentaba anteriormente, yo empecé a los 15 años, entonces fue en ese momento, en esa época escolar cuando yo conocí a mi mentor. Primeramente practicamos ahí en el colegio y luego estuvimos practicando en otros espacios, en junta de vecinos, en las plazas, etc. Entonces, él fue el primero y el que sigue siendo a día de hoy el contacto fundamental que tengo con la Capoeira. A través del tiempo ya he ido conociendo a otros camaradas que también me ha permitido como asentarme en la práctica y yo después incorporarla en mi día a día, pero él es principalmente mi conexión con la Capoeira. Una de las cosas que he aprendido, más allá de lo meramente artístico durante la práctica de la Capoeira, es el sentido de comunidad. El sentido de pertenencia a un grupo, a unos camaradas que solidarizan contigo, que empatizan y que en conjunto tienen un propósito en común que te permite afianzarte en la práctica y no sentirte desvalido. Te genera una especie de... es una comunidad totalmente, todo el rato es una comunidad, es una tribu si se quiere, donde cada uno comparte, tiene historias de vida muy diferentes, pero que comparten elementos en común, el lenguaje de la Capoeira y a partir de ello se generan diálogos, se generan dinámicas, que te genera aprendizaje, algunas veces desafío, otras veces conflictos también, pero eso sería una de las cosas que más he valorado a través de la práctica de la Capoeira. Se han notado grandes cambios en cuanto a mi forma de comunicarme y de expresarme una vez que he incorporado a la Capoeira. Tengo que decir que he tenido periodo en que he abandonado la práctica y se ha coincidido, no sé si de forma directa, pero sí ha coincidido en que en los momentos en que dejo la práctica de lado, se ha tornado mucho más difícil el relacionarme con otras personas, el seguir mis propósitos, el tener una claridad sobre lo que quiero hacer, el escucharme, el sentirme. Entonces yo sí veo en la Capoeira un índice de bienestar integral en cuanto a mi vida. Y eso es una de las cosas que también se ve reflejado a la hora de relacionarme con otros, sobre todo en la comunicación y el entendimiento mutuo y el general un propósito en común y seguirlo en equipo, en conjunto. Si hay un elemento identificable dentro de la disciplina es que no se mantiene en un lugar fijo, por la misma condición de que es una disciplina que nace desde la calle, que nace desde la subordinación, entonces es subversiva y va siempre en constante movimiento. Mantenerse en una estructura fija se puede sostener, pero la dinámica que se dan después en la comunidad puede ser que se lleve la práctica a las playas, que se lleve a un bosque, que se lleve a las plazas, tiene esa capacidad de tomarse los espacios. Entonces delimitar como un espacio fijo en el cual yo haya estado constantemente practicando la Capoeira, pude identificar el colegio durante un año, un año y medio, y de ahí todo ha sido siempre constante movimiento. Un elemento que ha modificado totalmente la práctica de la Capoeira ha sido el concepto de pandemia COVID-19. Desde que llegó la pandemia y se tuvo que modificar el espacio a la virtualidad, se ha perdido mucho de la esencia y un elemento importante que quiero destacar sobre ello es que la comunidad dentro de la cual yo me desenvuelvo ha seguido, ha intentado adaptarse, pero sin perder la vista crítica de cuáles son los elementos que se han perdido al trasladar la práctica a la virtualidad, a la experiencia 2D de la Capoeira. Si bien te ha permitido la conexión, eso depende también mucho de las condiciones materiales de quienes practiquen, pero se pierde mucho elemento físico de la acción comunicativa que puede gestar tu cuerpo cuando está frente a otro. Entonces se pierde esa parte que es esencial en la práctica. El arte, y no solamente mi disciplina, tiene esta capacidad que yo le encuentro muy llamativa, que es la de incidir en el mundo. No solo te da una forma, un paradigma, una cosmovisión, unos elementos, unos significados, con los que ya anteriormente he sustraído, para poder comprender tu realidad inmediata, sino que además te permite, te da la capacidad de transformar, de incidir en ella. Entonces eso yo encuentro que es un elemento que el arte individualmente le ha permitido, por lo menos a mí en la práctica de la Capoeira, pero puede ser en otras disciplinas, como la pintura, la música, las competencias deportivas, etc., que te permiten a ti generar un cambio que es significativo desde tu posición artística. Y ahí pueden ir todos los valores, todas las visiones, todos los conceptos que tú hayas desarrollado en esa práctica. El arte para mí es esa capacidad colectiva, porque no dejo de verlo como algo colectivo, de incidir en el mundo, de generar acción en él. Cambios culturales traen cambios sociales y políticos, entonces bajarle como ese perfil al arte, creo que no debería de darse, creo que hay que darle una importancia fundamental, esencial a su práctica, a su difusión y a la colaboración que se dé entre los distintos grupos, una integración totalmente desde las distintas artes, porque creo que tienen esa capacidad de incidir, de generar cambios profundos. Ahora, ¿cómo llevarlo a cabo a nivel comunal? Que es el territorio donde yo me desenvuelvo, donde yo convivo y con quienes mayoritariamente comparto, yo creo que hay que afianzarse a una conexión, sobre todo en tiempos de pandemia, de demostración del arte, mostrar que están allí, mostrar que se ha hecho anteriormente, qué es lo que se está haciendo, cómo se han ido adaptando a esta nueva modalidad, porque al evidenciar eso, primeramente, ya está dando paso a que más gente se interese por la demostración del arte y, mejor todavía, de que se integren a este. Entonces yo creo que el primer y fundamental paso sería la visibilización y segundo, la conexión entre los distintos artistas que es de la comuna, que sientan, que sepan, que se informen de que no están solos, de que somos muchos y muchas, y eso sería un primer gran paso para el arte en la comuna del Quisco. De ahí en adelante depende la creatividad de quienes estén juntos.